Nos encontramos en el campo deportivo Tito Drago, donde se va a inaugurar la cancha que va a tener el nombre de Roberto Chale. Aquí en el distrito de San Martín de Porres, donde se va a jugar un encuentro entre 10 jugadores. Lo vemos al Puma Carranza, a Paolo Maldonado, al nieto de Roberto Chale. Se encuentra Maiko Guevara, Eusebio Azuzo, Eusebio Azuzo, Machito Gómez, Caramelo Segarra, Chiquito Flores, el pato Juan Carlos Cabanillas, que ya se comprometió con una entrevista. Gregorio Barnales, que también fue pupilo de Roberto Chale, acá en el campo deportivo del distrito de San Martín de Porres, que tiene como nombre Tito Drago. Pero esta cancha, lo vemos acá al colega Juan Carlos Orderique. Miren, 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 esta cancha se va a llamar Roberto Chale, y acá está su hija, Alexandra. Unas palabritas, Alexandra, me imagino que mucha emoción que este campo deportivo va a tener el nombre de tu papi, ¿no? Hola Juan Carlos, sí, emocionados con lo grande que es mi padre realmente y que se logre hacer todo. Y que el deporte nos une. Así que muy contentos y estamos agradecidos con Tumba Carranza, con el alcalde de San Martín. Hernán de Cincuentes, ¿no? Es, exacto, el señor Cincuentes. Sinceramente, muy emocionados, muy bonitos el complejo, muy bonita la cancha que llegó al nombre de mi papá. Y felices, felices, gracias, señor alcalde. Ahí está tu mami y ya vamos a tener oportunidad de hablar con ella, ¿no es cierto? Gracias, Alexandra. Entra el colega Julio Martínez, y miren, miren acá la inauguración de la cancha deportiva. ¡Inaugurar el alcalde! ¡Puente los aplausos! La cancha deportiva, miren que tiene como tiene el nombre de Roberto Chale. Roberto Chale dice Campo Deportivo, acá en el distrito de San Martín de Porres. Se va a realizar un partido entre E-Jugadores. Y bueno, ahorita van a ingresar los E-Jugadores, donde ya hemos visto algunos de ellos, como Gregorio Bernales, el Puma Carranza, Juan Carlos Cabanillas. Está Chiquito Flores, lo hemos visto a Caramelo, Segarra. Y bueno, vamos a ver al Gato Purizada, también Jesús Purizada. Vamos a escuchar en breve las palabras de la tribuna. Y ahí está rompiendo la cinta. Está rompiendo la cinta. ¿Quién lo va a hacer? La tribuna llena. Más allá están rompiendo la cinta. San Martín de Porres, promueve el deporte. El deporte nos une. Acá. De Raci Fuentes. En el campo deportivo, Roberto Chale. Como habíamos mencionado hace un momento, que esta cancha estaba maltratada, estaba descuidada. Y Raci Fuentes dijo no. Muy bonito campo sintético. San Martín de Porres tiene que tener una cancha en óptimas condiciones. Y mira este complejo, y mira la cancha, llamado Roberto Chale. Están viendo acá el campo deportivo. Estamos gozando aquí en San Martín de Porres. Incluso con el bote del torre. ¡Qué figura, qué límite de presentación! ¿Qué piensas de esta inauguración del campo deportivo Roberto Chale? Una obra maravillosa y qué buen homenaje, pues, para una figura emblemática del fútbol peruano. ¡Perfecto! Y así no más no se da. ¡Qué mejor que la mano del alcalde de San Martín de Porres! Van a romperse. ¡Espectacular! Ok, ok, gracias, gracias. Miren, es verdad, ¿no? La gente está emocionada. Las tribunas repletas. En este campo deportivo Roberto Chale. Pueden ver su nombre. Ya estamos en breve. Oye, hay mucha gente conectada. Lo bueno, lo bueno que este distrito de San Martín van a tener, los niños, los jóvenes, van a tener este campo deportivo. Como pueden ver, ahí vemos a la esposa de Roberto Chale, con su hija Angela. La tribuna. La casa. Hay fuegos artificiales. Se ve un campo de juego. La esposa de Roberto. La señora. No quiere hablar la señora. Pero yo sé que está emocionada la señora. Está muy emocionada de ver el nombre de Roberto Chale. Ahí, el nombre de Roberto Chale. Campo deportivo Roberto Chale. Solamente dígame, está emocionada, ¿no? Está emocionada la señora Lucía Sidney. Con su hija Angela, respetamos. Y lo bueno, que hay mucha emoción. Y se está inaugurando el campo deportivo. Como se pueden ver. Y ya va a ingresar. Va a ingresar. ¿Qué dice? Juan Donito Bonito va a entrar. Va a ingresar. Va a ingresar. Va a ingresar su entrada. Ambas escuelas. Las que vemos en imágenes. Van a ingresar los jugadores. Master. En esta inauguración. Los caminos del Puma. Que se une. El campo deportivo Roberto Chale. San Martín de Porres. Con el gato y su fuente sin la cabeza. Y también con el Puma Carranza. Está todo listo. Está todo preparado. Mucha gente. Mucho público. Juegos artificiales. La prensa en general. Y también Hernán Cifuentes. Cuando ya vemos que están acercando. Y ya se están acercando. Los seis jugadores. El Puma Carranza y Hernán Cifuentes. Encabezan estos dos equipos. Está Jesús Pulizaga. Santiago Salazar. Chiquito Flores. Eusebio Acasuzo. Michael Guevara. Gregorio Bartales. El Pato Cabanillas. Pablo Maldonado. Caramelo Cegarra. Machito Gómez. Jogadores que también han sido Pompilos de Roberto Chale. Esta emoción. Perfecto. Esta nueva canción la que está en la transmisión. Luciano Chale. Y con este gran trabajo. La logística. Felicitar. Esta organización. Por parte del alcalde Hernán Cifuentes. Que de esta cancha. Le digo Ernesto. Hace tiempo. Ha estado en pésimas condiciones. Pero con el trabajo del alcalde Hernán Cifuentes. Mira que bonito y complejo. Para que los vecinos de Sebastián Cifuentes. Haga su porte. Cada vez más. Que lindo ambiente. Que lindo ambiente. Buen ambiente como dice. Embelesado. Mira la cantidad de gente que está con nosotros. Todo el cariño que reciben estas estrellas. Chiquito Flores. Y en este complejo deportivo Tito Bravo. Y con esta hermosa bella pancha. Del gran Roberto Chale. De verdad que. Que bonito ambiente. Felicidades a todos los vecinos. Efectivamente. Vemos también a Cajú. Vemos al gato Purizaga. Y también. A los que están dentro del equipo. Como Yair Iglesias. Alexander Chirinos. Casuso. Vemos todos. Vemos todos que ya se están formando. Y por parte. De los amigos del Puma. Veo al Goyo Bernales. A Chiquitos Flores. Va a ser difícil. Va a ser difícil ganarle. Va a ser difícil. Vemos aquí en Ibargles. De todas maneras hay un estil. Obvio. Obvio. La inauguración del campo de Portugal. Escuchamos la palabra del alcalde. Bien. Muchas gracias. Primero agradecer a Dios. La mamá y la mamá de vida. Para estar en momentos tan importantes. Como el día de hoy. A ver. A ver. Que levanten la mano todos los padres. Ven, ven. Todas las mamás y los papás contentos que sus hijos hagan deporte. En campos deportivos y en complejos deportivos como estos. En el que ustedes están presentes. A ver. Levanten la mano. Quiero ver a todos los padres contentos. A ver. Ahí están. Y es que nosotros apostamos por el deporte. Apostamos por el deporte porque consideramos y sabemos que dentro de una política pública municipal. Se encuentra hablando el alcalde del distrito de San Martín de Porres, Hernán Cincuentes. Y es por eso que nosotros hacemos infraestructura de primer nivel. Con Roberto Chalde. Y es por ello que estamos muy contentos y quiero agradecer. La selección peruana. Y quiero pedir un fuerte aplauso también a todo el equipo que ha hecho posible en nuestra gestión municipal la realización que ha hecho. Un fuerte aplauso por favor. Esta remodelación del complejo Tito Drago. Que había estado abandonado y que había sido intervenido desde hace unos años o varios años por el exalcalde Freddy Ternero. Pero que después estuvo en el abandono. Nosotros lo hemos remodelado. Y también comentarles que este campo llamado Roberto Chalde, maestro, y sobre todo el niño terrible, es un homenaje en vida a él. Porque los homenajes se hacen en vida. Y él, que es una gloria del fútbol peruano, no podía dejarle pasar de estar peregrinizado en la historia del Perú, pero también de San Martín. Así es que, si bien es cierto, nuestro gran Roberto Chalde no está aquí presente, pero sí está su familia. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso. Que se escuche hasta su casa. Y que sepa que los sanmartinianos somos agradecidos por ese legado importante que nos ha dejado. Y que sobre todas las cosas, al igual que aquí, a los futbolistas profesionales que nos acompañan, nosotros, y sobre todo los niños, vengan ellos a unos referentes importantes. Yo no quiero extenderme más. Mucho público, en esta inauguración del campo deportivo de Roberto Chalde, está la señora... Están invitando a la familia de Roberto Chalde, se encuentra la señora esposa de Roberto Chalde y sus hijas Alexandra y Daniela. Están viendo ya en la calle el presidente para dar un reconocimiento a la familia de la presentación de Roberto Chalde. De Roberto, tenemos que la imagen de esa casa. Don Roberto Chalde, que se convirtió en tricampeón como universitario de deportes, como jugador, año 66, en 1967, en 1969. Y mi camión como entrenador, como jugador, como entrenador, año 1999 y 2000. Como dijo el alcalde, la esposa de Roberto Chalde, su nieto, sus hijas, aquí en el evento. Y acá se ve la razón por todos los chicos que han llegado a hacer también para que se lleven a cabo esta inauguración de la cancha Roberto Chalde. En el campo deportivo de Tito Drau. Vemos ahí, ya hay imágenes. ¡Ajá! Está el Pufa Carranza tomándose su tiempo también para hablar con los hinchas, con las personas que están acá. Bien. Hablando, adelante. Estamos muy agradecidos y muy contentos. El alcalde con la esposa de Roberto Chalde. Roberto Chalde, sus hijas. Sus hijas y su nieto. Recuerden estar aquí presente, como lo hemos dicho y hemos sido los homenajes en la vida. Sabemos que no ha podido estar aquí presente, pero llévenle este reconocimiento de parte de los vecinos amartillanos. A Roberto por todo lo que nos ha dado. Conocido como un turista profesional y técnico. También de nuestro fútbol peruano, reconocido a él. Y es por eso que quiero escuchar un fuerte aplauso para Roberto Chalde. A ver. Un aplauso para Roberto Chalde. Hola, Perú. Vamos a salir muy bien. Ah. Muchas gracias. Quiero decirles que le agradecemos por todo lo que ha venido organizando, por ese legado que nos ha dejado. Le voy a entregar la resolución, que es un reconocimiento. La resolución le entrega. Y también una placa recordatoria. Una placa recordatoria. A la familia de Roberto Chalde. Y la familia de Nuna Siempre Encuentro. Muchas gracias. Vamos a pasar a revelar la placa. Van a revelar la placa. El campo deportivo Roberto Chalde. Aquí en el complejo deportivo Tito Drago. La placa la van a revelar en estos momentos. Vemos que ya está casi todo listo, Ernesto. Casi todo listo para ir con el partido de inauguración aquí en la cancha Roberto Chalde. Y agradecemos a Chiquito Flores. ¡Adiós! 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 La placa deportiva. Con la de Roberto Chalde. El alcalde y su fuente. La esposa de Roberto Chalde. Mucho público. ¡Miren! 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 ¡Miren acá! La esposa de Roberto Chalde y sus hijas. Van a revelar la placa. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adiós! 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 La flor de Roberto Chalde, su esposa y sus hijas, acá en la cancha que se acaba de inaugurar... 到了! En la cancha Roberto Chalde en San Martín de Porres. ...también con todo el equipo de La Municipalidad... Ahí está, vemos también a su hija, a la familia. Y a la familia. ...también... ...que se acerca con los vecinos de San Martín de Porres. Correcto, vemos a la familia de Roberto Chal en representación del jugador histórico del fútbol peruano Vamos con el alcalde Hernán Cifuentes A ver, voy a hacer uso de la palabra a la esposa de nuestro Roberto Chal Muy agradecido a la esposa de Roberto Chal Toma la palabra Al alcalde Hernán Cifuentes por este homenaje a mi esposo Él está muy delgado de salud Pero en el fondo yo sé que él se va a alegrar mucho de este reconocimiento que le están haciendo en vida En vida se hacen los homenajes Muchas gracias Agradecida, dice que en día se hacen los homenajes ¡Fuerte aplauso! Muchas gracias Ahí está Ya para dar todo el inicio del partido La selección máster de la municipalidad de San Martín de Forres Acompañado Hoy el verso contra los amigos del Puma ¿Tienes un score? ¿Tienes un score? Mira, han hecho refuerzos a la selección de la municipalidad Me la pone difícil Pero yo creo que la municipalidad de San Martín de Forres Queremos hablar con Jesús el Gato Purizaga ¿Cómo está Jesús? Buenos días aquí, contento, feliz Porque se logró Invitamos a que la gente salga de la cancha para empezar con el partido Por favor Invitamos a las personas para que se les quede la cancha ¿No es cierto? Qué bueno, ¿no? Que inicie este emocionante encuentro Repitimos Para que todo se lleve en orden Y con calma Con esta inauguración del partido emocionante Que vamos a venir a ver Para que se les vaya bien Gracias Gato Y bueno, ya tenemos entrevistando a este Gato Acá En el campo deportivo Lama, Lugán Chiquito Flores Pumita, Pumita Una palabra Invitamos a las personas que salgan Por favor De la cancha Para iniciar con el partido De la calidad del alcalde De la calidad de la secuencia Y está casi todo en orden Llegando a la municipal Que está en el medio sector de la cancha Y con el drama de Máscara Con un buen entrenador Una buena persona Qué bonita imagen Y hace un crack Aérea Imagen aérea Y es un hombre Para darle cualquier detalle De cualquier ángulo De cualquier posición Gracias Pumita Y bueno, él fue tu técnico Entre el campeonato y la 1 Yo mismo Por supuesto Mi técnico Ahí lo veo a Machito Gómez Veo a Goyo Bernal Al Paco Tabanillas Paolo Maldonado Gracias Pumita Y bueno, a seguir jugando Chevo Chevo Casuso Chevito Chiquitos Flores El campo deportivo Roberto Chales Bueno, hermoso, hermoso La verdad que hermoso Y felicito Alcalde del año 50 Por ser testigo esta obra Gracias Chevo Y bueno, a seguir jugando Ahí se va La esposa de Roberto Chales Declarando Y ya va a empezar Se va a empezar a jugar El encuentro Y el árbitro se sonar Su ciudad Para que la persona Saga de la cancha Y que inicie Con este encuentro Los amigos del Puma Contra la selección Master De la municipalidad De San Martín De Forres Donde en cabeza Y como capitán Hernán Cifuentes Es el alcalde Declarando La esposa de Roberto Chales Y los amigos del Puma Figura Que en Chiquito Flores Casuso Chiquito Flores Quintero Flavarías Y es más El machito Aparece Y es de los pactos Perfecto Vemos que ya Efectivamente Ah no Estar ahí Entrevistando Todavía está Estar ahí Con toda La persona Ahí con Norderique Se está tomando fotos Con Norderique Pero ya La gente Está funcionando Su ciudad Diciendo que Ya es que es el partido Y si en todo La foto es igual La foto del equipo Los amigos del Puma Antes del partido Los amigos del Puma Carranza Y los amigos Del alcalde Hernán Cifuentes Están en pleno Calentamiento Y ya estaremos hablando Con la señora Mi esposa De la Roberto Chalda Y se van a tomar Una tercera Que es para Twitter También Puede ser Con la música de fondo Sería hermoso La señora Lucía Sigmi Se encuentra Declarando Y hablaremos Un momentito Con ella Para terminar Este video Del campo deportivo Roberto Chalda Se encuentra Con el señor Alcalde Hernán Cifuentes Ya están acá Invitamos a las personas Por favor Dejar despejado La cancha Para iniciar Con el partido Y ahorita En este momento También Kevin Que el equipo Liderado Encabezado Por el alcalde Hernán Cifuentes Hace un trabajo Precompetitivo Muy bien Vamos a Cafú Salazar Cafú como Marcador derecho Como lateral Ya que No Un recorrido Con despliegue A la expectativa A las personas Para poder presenciar Este encuentro Entre los amigos Del Pumbo Carranza Y a los amigos De la alcaldía Hernán Cifuentes ¿Cómo queda el marcador Que no te dicen Más Desde luego Los chalda Y tú Adiós Muy bien Y tú Yo Yo te digo esto Yo te digo esto Yo me animaría Para decir Un 3 a 3 Puede ser El árbitro Ahí está el árbitro Han escuchado El siluato Vamos Y a A empezar Con el partido A empezar Con el encuentro La selección De la municipalidad De San Martín De Porres La selección Más La señora Lucía Cine Y también Unas palabritas Me faltó a mí Señora Emocionada Emocionada Me imagino Muy emocionada Muy bonita La cancha Muy bonito El homenaje Tienen mucho Tienen mucho Yo sé que En el fondo Va a estar muy contento Con todo esto Nosotros le vamos a hacer llegar Todo lo que estamos viviendo acá Lo bueno Lo bueno Señora Que en estos últimos días Y en estos últimos meses Cuando se habló Del estado De Roberto De ustedes Mucha gente Se solidarizó Con ustedes Y eso habla mucho Del gran cariño Que se le tiene Al maestro Roberto Chale ¿No? A pesar de que Muchos años Que él ya no juega Que ya no dirige Sin embargo No lo viene Que se le pone encima Tiene muy presente Y Toda su parte Hasta yo Me sorprendió De los lindos que jugaron De verdad Estoy muy emocionada Y muy agradecida El Puma Garranza ¿No? Y la verdad Estoy muy agradecido Finalmente Mucha gente se preguntará ¿Cómo se encuentra Roberto Chale? Con la foto Clubada De los partidos Está tranquilo Ya se siente Bien Se siente el encuentro Atención Atención De San Martín En el día De noche Tiene todo el cariño Que se le va a pasar En el mío Estamos ahí En el día En el Puma Yo te aviso Mucho bueno Ahí está Porque es mucho Es mucho Mucho bueno Es muy fuerte No hay que estar ahí Después de esa vez Ok Muy agradecido Y que Roberto Chale Siga para adelante Como se dice Ok Gracias Estuvimos con la señora Lucía Cime De Chale Y ya va a empezar El encuentro Entre los masters Con el encuentro Entre los amigos De Roberto Chale En el Puma De Danza Y Hernán Sin Fuentes Bueno Así fue la inauguración De la cancha deportiva Roberto Chale El día terrible Aquí En el distrito De San Martín De Pove Gracias En la cabanía Maldonado Guevara En Puma Por ejemplo